son las 12 y 24 aquí como fue como a manqué vamos a ver ay 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 es el cooperativo que están jugando ahí ya que no lo tienen el cooperativo de el cooperativo de dolor de fallen el shadow play tiene una voz que te dice que hacer y 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 ¡Ah, ya! ¡Sí, no hay, no hay! ¿Qué? ¡Sí, voy! ¿Qué fue? ¡Ah! ¡Ok, ok! Son competencias. Eh, competencias que hacen aquí de ragueos. Oye, oye, H. ¿Tú eres el dueño de McClendon? De McClendon, de Rob Ferrari, de GTR él mismo. ¡Eres Santiago! ¡No! Estoy loco, habían... ¡Mierda, loco! Ellos me tienen por eso una vez. No por eso. Tú sabes que el tipo tiene en cuarto, porque está cogiendo con... con Casablanca. que Casablanca es maricón. Bueno... que Casablanca es maricón. ¿Por en qué sentido? ¿Tú dices? Sí, maricón es porque no te gusta, porque tú eres un... que se yo... le tienes tirria o algo. No, no, es... Cristian Casablanca. No, no, es... Cristian Casablanca. No, no, es... Sí. ¿Qué pasa, loco? No, yo digo... No, yo digo... Yo estoy preguntando por qué tú dices eso. Yo digo... ladrón, No, nada. Sí, una prueba. ¿Qué pasa... No, no, nada. El metro se suave, pero maico. ¿Para cuándo? ¿Y ahora qué pasa? Empate. ¿Puedo jugar otra vez? Mira. ¡Jejejeje!